Cuba Información Bueno, pues estamos en la Casa del Alba, en La Habana y vamos a tener una entrevista muy especial con una persona que realmente queremos muchísimo y es Vicente Feliu un amigo, un compañero y una persona que admiramos mucho por toda su trayectoria musical y que dirige, coordina un proyecto que es una locomotora del canto de todos y de todas en América Latina El canto de todos es un proyecto que trata de aglutinar a trovadores, a trovadoras de toda América Latina por supuesto también de Cuba y del que nos va a hablar un poco este proyecto que está ubicado en la Casa del Alba pero que se creó incluso hace muchos años antes de la propia existencia siquiera, no solamente de la Casa del Alba sino incluso del Alba Hola José, bueno un gusto siempre hablar contigo Esto efectivamente, o sea el proyecto de canto de todos empieza a imaginarse un poco a tomar cuerpo a finales de los años 90 a partir de que volví a retomar movimientos míos de cantar en América del Sur, sobre todo en América Latina pero en especial del Sur con cierta sistematicidad y descubrí una generación de cantores y cantores y cantoras posterior a la del boom de la nueva canción y que andaban un poco como que buscando cierta brújula y aproveché el nombre que tengo, que soy, que soy una especie de leyenda por ahí abajo no soy muy conocido pero si soy querido y por lo pronto la gente me respeta y sin embargo no soy famoso de manera que puedo moverme por determinados entornos sin que me caigan detrás pidiéndome autógrafos y tal esto me permitió llegar a muchísimos jóvenes y trovadores y trovadoras y sencillamente darlos a conocer unos entre otros uno me regalaba un caseto, un disco, lo llevaba al otro país me hacían una entrevista de radio en esta ciudad, me la llevaba para otro no existía tanto internet en esa época pero sí empecé a crear una especie de red y me di cuenta que había un movimiento muy fuerte ya de nuevo en nuestra América fundamentalmente en nuestra América y entonces se me ocurrió pensar en un proyecto que colaborara con el conocimiento entre ellos y eso es Canto de Todos ¿Por qué el nombre? Bueno, por el Canto de Todos que es mi propio canto por Violeta Parra, una madre mayor de la canción iberoamericana y que tiene un pensamiento de una canción de Víctor Jara que dice Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva Este proyecto, pues, ¿cómo se realiza? Como podemos en realidad, o sea, no hay un financiamiento para hacer eventos ni estamos en la época de los años 80 que había festivales internacionales de la canción no, esto es a como se pueda aprovechamos algunos eventos sociales, como los foros sociales, mundiales, parciales y ahí un poco nos fuimos encontrando también, buscando la manera de que o bien nos invitaran o bien ir por nuestra cuenta y ocurrió básicamente en el 2003 y 2005, ambos en Puerto Alegre donde nos encontramos unos cuantos que somos, digamos, los pequeños motores de Canto de Todos en América Latina no es un proyecto exclusivamente latinoamericano o sea, creo que es importante también tener en cuenta la canción de un poco los países madres, o sea, de España y Portugal que están tan jodidos como estuvimos nosotros o sea, probablemente eran los países más pobrecitos de la gran Europa y donde además tenemos unos vínculos culturales esenciales realmente, o sea, para nosotros buena parte de la canción española para los cubanos y para toda Latinoamérica es vital y creo que también viceversa incluso no tanto en Portugal pero también, o sea, y por eso hablo de que el proyecto es un proyecto de la canción iberoamericana esto, bueno, te digo empezamos ya a hablar más en serio en el año 2000 un evento que realizó la Casa de las Américas y que se llamó Un Canto de Todos que ya fue empezando la idea hicimos otro después, el año siguiente en Chile ya como eventos de Canto de Todos pero muy difícilmente costeables por eso empezamos a buscar la manera de adherirnos a eventos sociales y políticos y bueno, yo me di cuenta de que esto era una especie de brazo cantoril de una, de algún tipo de unidad que tenía que haber en esta América y que no estaba y que tendría que haber alguna vez porque lo pidió Martí, lo pidió Bolívar lo pidió todo el mundo y eso fue el Alba después esta casa se inauguró en diciembre del 2009 la Casa del Alba donde estamos en este momento y el primer evento que se realizó en esta casa antes de inaugurarse fue un concierto de Canto de Todos el 9 de octubre por el Che ¿entiendes? entonces de manera que yo toqué la puerta y digo vengo para acá porque aquí es donde tiene que estar Canto de Todos y me dieron una oficina acá donde hacemos algunas coordinaciones ¿cuáles son los países digamos con una mayor representatividad de trovadores y trovadoras en este proyecto? los mayores donde más fuerza tiene es sin duda Argentina y Brasil es donde quizás más se lo han tomado en cuenta hacer cosas bastante grandes tanto que en Argentina hicieron un con motivo de la solidaridad con los cinco héroes cubanos felizmente ya están todos con nosotros decidieron hacer la música de un poemario que yo le llevé de Antonio Guerrero y lo realizaron entre trovadores de las más diversas edades y zonas de Argentina desde Mendoza a Tonsuaya y desde qué sé yo El Negro Fontoba y Teresa Parodi hasta jovencitos que estaban recién empezando fue un proyecto muy hermoso en Chile también hay un evento hay un hay una organización o una digamos un intento organizativo parecido que se llama Liberarte donde hay tres personas encantadoras o sea Panchito Villa Cecilia Concha y Pepe Cid tres trovadores y trovadoras de puntería y muy muy emprendedores que es lo que hace falta tampoco en este sentido y en Porto Alegre también en Brasil hay un movimiento fuerte de cantores de siempre y que automáticamente se apoyaron este encuentro de canto de todos desde el principio empezando por Pedro Muñoz un gran guerrero de la canción de la gente del MST y en fin y en Paraguay también hay en Venezuela te imaginarás que con la efervescencia revolucionaria es incontable la cantidad de cantores y cantoras de tendencias las más habidas y por haber y bueno esto es de lo que se trata es un poco que jamás se olvide que este es un canto que viene de las esencias mismas de los pueblos y que es un canto de lucha y de maravilla uno de los lemas que usamos es guerrear por la maravilla y de eso se trata esta canción me decías lo importante que es hacer ver a los trovadores a las trovadoras las raíces de dónde proceden por qué están por qué es tan importante mira porque sin raíces no hay historia y sin historia nos quitan la identidad tan sencillo como eso o sea todos nosotros venimos de una de una raíz o de varias raíces muy similares culturales y sobre todo musicales y poéticas todos todos absolutamente todos y una de las cosas que les comento siempre a los más jóvenes que se nos acercan es que busquen en sus propios países sus orígenes trovadores que a veces están perdidos pero a veces están escondidos remotamente en los lugares más increíbles hace poco un peruano talentosísimo Omar Camino me hablaba de que en los prostíbulos había un canto popular un canto trovadoresco trovadores que iban a cantar ahí a los prostíbulos en Brasil también y entonces bueno eso son esencia de nuestra de nuestra canción y bueno para no nombrarte a Tawalpa Yupanque a los grandes padres a Tawalpa Yupanque y a la Etaparra que son digamos los pilares de todo esto y además el vínculo tan grande que tiene con la poesía esta canción que es una canción que siempre intentó ser bella y cuando no pudo serlo se afilió a los poetas eso donde más quizás experiencia haya además de Cuba que tienen una gran influencia de vínculos de poetas con cantores están en Argentina y España fundamentalmente y cómo ves tú el momento actual de la trova y del canto en Cuba bueno aquí no se ha parado quizás el canto esté teniendo una esté teniendo una metamorfosis más abierta que en la época de la nueva trova digamos la más ortodoxa de la nueva trova en sus distintas generaciones hay gente que están o sea vienen con otra con otra poética te diría yo incluso hay artistas que sin denominarse trovadores me parece que están tremendamente cerca del canto este trovadores como son Buena Fe por ejemplo una maravilla el trabajo que hacen trabajo de crónica extraordinariamente bello con swing me encanta y hay gente joven muy interesante muy interesante están te doy nombres por decirte alguno está Mauricio Figueiral Adrián Berazain que vienen con otra impronta un poco más mucho menos ortodoxa mucho menos docta diría con mucho más swing más jodedores más fresco más digamos rompedores con todo y con mucho encanto y que y que creo que es lo que hace falta también o sea no creo que esto sea un tiempo de dolor aunque haya dolores como quiera que lo mire pero creo que la esperanza tiene que salir por arriba de todo y el que viene con una impronta juvenil y fresca siempre que sepa de que está tratando y que quiera hacer levantar con su canto la esperanza pues bienvenido sea y es lo que creo que está pasando acá ahora hoy bueno me comentabas que hay un momento digamos de efervescencia en la trova y el canto en general en la América Latina por el momento político que se vive pero que pudiera haber también un retroceso y que hay que estar preparados para ello si una de las cosas que siempre he dicho es que tenemos que estar claro que este canto tiene sus muertos o sea esta canción ha costado sangre desde el siglo XIX que el sueco Joe Hill lo fusilaron inventándole cualquier cosa porque estuvo a favor estuvo en la solidaridad con los mártires de Chicago desde Jorge Salerno Tupamaro que fue asesinado en Uruguay en los años 70 desde bueno Víctor Jara que es el más conocido pero Benjo Cruz estuvo en la guerrilla Teoponte en Bolivia la segunda guerrilla del ejército de liberación nacional es decir los cantores siempre han estado vinculados a las luchas populares me parece a mí y creo que hay que no olvidar que esa es una de las esencias del trovador quizá la más importante no del cantor del trovador es ese que se la juega con su vida y con su canto y entonces que tenemos que tener en cuenta de que este momento puede ser reversible ojalá que no y tratar vamos a tener que tratar entre todos de que no sea reversible pero y si lo es el canto supongo que tendrá que seguir acompañando a los pueblos en las luchas que se bueno pues hemos estado con Vicente Feliu realmente pues una persona entrañable a la que queremos y admiramos y bueno muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu casa gracias 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 gracias